Un saludo, buenas noches, buenas noches, Chihui. El programa no me está haciendo discos rondo o labor rondo, aunque hay pre-poesía. El programa no me está haciendo discos rondo y pre-poesía depende del grupo de homo y chiestas, que yo me voy a hacer, pre-cío y intereses, que tienen plus. Yo me pongo a poner un video, que es muy interesante, si yo y el día tengas un impacto en la otra forma. En la Congres Libro, es un video petante que yo le guste, le guste, le guste, le guste, su poemas originales, traducidas, o poemas probas, y también, por ejemplo, es concio. ¿Qué es? Sí, es un video muy interesante para el canto. Sí, es un canto. Entonces, los textos de canto, los textos de canto, son muy similares o muy similares. Simplemente, puedes mirar un poco más o menos como el poema. Entonces, ¿cuál es el texto de canto? Sí, sí. Es un texto de canto original en qué lengua? En la Angla. En la Angla. Y Vito traducía al Esperanto. No, porque... ¿Vito sí es esto? Sí, yo también traducía en hispanas propias. ¿Puedo traducirlo en los ámbitos? ¿Y tú lo probas? Entonces, me piensas, si muestas en orden, estoncio, no lejos, esperantiguos, que yo le faréis de canto. Fara un dión laute, y clara, porque es un buen audio, y alca la filmillo es un buen audio. Y después, no podías discutir con ti, quién es mi opinión, si no podías escribirlo, y similares. Entonces, estoncio... Buenas para escribirlo. Buenas tardes, aduando. Buenas tardes. Buen algo. Buenas tardes, mi día. Están... En la antigua de Solidarity Forever. Buenas tardes, ¿no? Buenas tardes. ¿Ven a grabar? ¿No? No, ni filmas ni... Ni timo. Estas es la hebra ritmo, ne? ¿Puedes estar al refreno? Un voce solidaria, tripoje. Un uija sindicat. Esa es la lasta corta de la unua verso. Arter. 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 Arterio. 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 Capita miestas. Esa es la lasta corta de la unua estrofa, la verso finies per R, la ritmo es R, su trater y templo. Y después es un medio indicado en el referéndum. Original o en la Andra Língua, ¿deus este ritmo en el que dice? Esa es la parte. Esa es la parte. Esa es la parte. Esa es la parte. Cuando la Unión es inspiración por los trabajadores marcha, no puede haber no poder más, en cualquier lugar, en el cielo. La fuerza en la tierra es más fuerte que la fuerza de la unua, pero la Unión nos hace más fuerte. Esa es la ritmo en la Andra Língua. Esa es la parte. Dez Archí, de regla. Esa es la parte. Esa es la parte. Mark F. Siempre son decíso. pero la unión nos hace muy fuerte. ¿Y ese álbum no reconoce una palabra en el poema? No, por el refreno. Sí, y aparte en los versos secos, la rima también se reconoce con el álbum. Sí, perfecto. Bueno, me propongo, me propongo que en general, no es igual que tal, ni dispones de tener la texta de la traducción, ni, aunque no es la original, sino que no se compara. Si me pones, yo diría que hay un problema en presentas traducadas de poemas. Quiero ver si es pleno, si es que no lo comienzan, de la presenta, el padre de Miguel Fernández decía la traducción, el colectivo, y, justo en eso, presenta muchos de esos poemas, perdón, problemas. O sea, el poema es un problema. Y, por ejemplo, una oferta es, estancia, ¿cuál controláis si ya existen traducos de este canto? Existen. Es decir, ¿es el que ha habido o sea? No. Este es el que tiene una traducción, este es un nuevo texto. Sí, bien. No. Si existas ni audición, en casero. ¿La demanda que yo me haré esta, si yo casi vi traducis la angla en texto o creéis que va a ser nuevo esperando el texto importante? ¿No? Sí, yo vi servicios, por el Vito, la... la... la verdad, la sentación, la... 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 Dó, temas para traducir. Sí. Sí. Y yo creo que cuando encuentras el canto, interesa un nuevo control, si el canto ya está tranquilo. Si el canto ya suficientemente malnóvito, ni malas, ¿puedes que exista más algún traducción? El problema es que en el DEP yo creo que no hay nada por el reto. Si es posible que existan malnóvito cantado, y eso es lo que debes explorar. Si existe el traducción y dice que es bueno, yo creo que es bueno. El problema es que muchas traducciones existen y dicen que es bueno. Por ejemplo, en ese caso del juego de oposición, hay algunos traducciones de canto, que es el gran Vila Morena, el gran Urbeto Bruna, tú tenías muy parecido, no eran similares con la original, o estás muy fuerte al canto. Pero muchos hombres conocían que esperaban traducción, y... ... 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